bien mami que me pueda ayudar con las frutas les agradecería por favor gracias 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 ay que hermosa gracias mira como esa sandía que bonita ay que hermosa ay que me pueda ayudar ay porque yo no escucho eso no tenemos gracias mi amor gracias la banana me encanta esta linda salud con la cerveza que me gastó que hermosa gracias muchas gracias muchas gracias me voy a buscar a michela y que hay momentos ay que lindo gracias mi amor y los labios tu te mueves este es hoy que lindo gracias este es hoy que lindo gracias ay porque yo no escucho eso no tiene gracias gracias el de las frutas yuhu gracias lito entiendan amor está bien yuhu gracias mamacita yuhu 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Woohoo! ¡Qué chévere! ¡Ay! ¡Llegué aquí! ¡Woohoo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡No, y hay que esperar el porcentaje también! ¡Ja! 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 ¡Gracias! ¡Drill, Cellul! ¡Ahhh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Itál, III, III! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡You know, I love you! ¡Oh, no! ¡Uh, no! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!